Instagram dispone de muchas opciones para proteger tu cuenta. En 90 segundos te damos los principales tips. En el icono de tu perfil, pincha en los tres guiones y configuración y privacidad. En el centro de cuentas tienes la información general de tus cuentas de meta. Privacidad de cuenta. En privacidad de la cuenta activa cuenta privada para que solo te vean tus seguidores. Interacciones. Para que tus seguidores sean los únicos en mandarte mensajes y responder a las historias, accede a controles de mensajes y respuestas a historias. Elige también quién puede etiquetarte y mencionarte en vídeos o imágenes. En comentarios, filtra quién puede comentarte. ¿Sabías que los demás pueden compartir el contenido de tu cuenta en sus historias y publicaciones? Para evitarlo, accede a Compartir y Remixes. En la opción Limitaciones puedes limitar temporalmente los mensajes de usuarios individuales o de grupos que no desees. Permisos del sitio web. En Permisos del sitio web consulta las aplicaciones que están conectadas a tu cuenta. Centro para familias. Si te preocupa el uso que hace tu hijo o hija en la red social, en Supervisión define los límites sobre cuándo, cómo y cuánto tiempo usar la aplicación. Esperamos que estos consejos te hayan resultado útiles y te ayuden a proteger tus datos. ¡Gracias! ¡Gracias!